Stephen King recomienda que no te pierdas esta serie de terror. El escritor de terror y suspense no se corta al sugerir que veamos una serie en la que él participó y que adapta una de sus novelas. Stephen King, que quizás no sea el padre pero sí uno de los progenitores de la literatura de terror moderna, suele recomendar libros, series y películas. Es en sus recomendaciones de suspense y thriller donde más destaca, y ahora ha escogido sugerir que veamos la historia de Lee Sey que adapta una de sus novelas, publicada en 2006 y adaptada a miniserie en 2021. Uno podría pensar que cómo no va a recomendar algo suyo, pero hay que recordar que Stephen King no se corta al criticar adaptaciones de sus obras, como hemos visto recientemente. Recordemos que él es uno de los principales críticos del resplandor, considerada generalmente como una de las grandes del género del terror pero que el autor odia con toda su alma. Así, su opinión puede ser bastante aceptable en términos generales, la verdad. La historia de Lee Sey, que cuenta con Julianne Moore en el papel protagonista, narra la vida de la citada Lee Sey, que ha enviudado recientemente. Su marido, escritor de éxito, dejó una novela sin publicar tras la que andan periodistas, fans y editores a los que la mujer evita como puede. Mientras despeja el estudio de su difunto marido, Lee Sey revive un recuerdo reprimido relacionado con cierta habilidad sobrenatural del escritor. Como es habitual en los trabajos de Stephen King, en la serie ha colaborado en todos los capítulos, las cosas no se mantendrán demasiado superficiales. Los demonios personales de los humanos son un tema recurrente en sus novelas, y la historia de Lee Sey explora el duelo, y el impacto de las decisiones que vamos tomando a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida. Gracias por ver el video.